¡Ay, no manches! ¡Qué miedo siento! ¡Mario! ¡Mamara! ¡Mamario! ¿Dónde está? ¿Qué fue eso de arriba? ¿Qué fue eso de arriba? ¡Allá! ¿Hay algo por allá? ¡No! ¡No, Bruno! ¡No, qué miedo siento! ¡Oh, ya pongan la intro, por favor! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3 El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior Tranquilo, profesor, no se vaya a desmayar de tanto correr Míralo, míralo Creo que sus piecitos no dan para más Míralo, míralo Me va persiguiendo todo, todo un palumpa el profesor Bueno, el día de hoy continuamos Desde donde lo dejamos en el capítulo pasado Rescatamos Bueno, no te voy a decir qué pasó Si no lo viste, date una vueltecita por el capítulo Está muy buena la introducción de esta nueva serie del canal Y continuamos desde este punto Mira, Luigi, por allá Un elevador Veo un elevador Si tomamos el elevador llegaremos más rápido al garaje Debemos apresurarnos antes de que los fantasmas nos encuentren Muy bien Me late, profesor Qué buena idea tuvo usted Nada más déjeme quitar estos carteles de Se Busca Porque no me gusta que me busquen Usted no lo sabe, pero a mí no me gusta que me busquen Esto no lo puedo quitar al parecer Pero este sí, mira Mira, mira, profe Y luego lo quito y me dan dinero Ah, no Ya no me dieron Qué lacras Pensé que sí me iban a dar Quitamos esto Mucho dinero ¿Cuánto dinero, Luigi? No sé tú Pero el dinerito nunca está de más A los fantasmas parece no interesarles así como... Así que como dicen por ahí El fantasma al pozo y el vivo al gozo Seguro que algo se podrá hacer con él Recoléctalo todo, hijo Pues lo recolecto todo, hijo ¿Cómo no? ¿Ya tengo permiso del profesor? Pues me lo llevo Listo, profesor Vámonos Pásele, profe Lo invito Pásele usted Nada más que... ¿Qué cree? No hay botones Rayos y botones Alguien... Alguien se llevó los otros botones del elevador ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo descubriremos en un momento Anda Oprime el botón B1, muchacho Ok, vámonos al B1 Que sería el... El... El sótano El B1 sería el sótano, ¿no? Según yo El profe se va pensando No recuerdo haber visto a tus amigos atrapados en el piso 2 Igual que yo Seguramente se los llevaron a alguno de los pisos de arriba Lo que significa que necesitaremos los botones del elevador Ok, me parece un grandísimo plan, profe ¿Cómo los conseguimos? Cuéntemelo Cuéntemelo, profe Me interesa mucho Según yo El... ¡Ay, jole! Y se ríe Se ríe el infeliz, ¿vieron? ¿Vieron cómo se rió de mí? Vamos a sacar la gema que está aquí ya de paso Ya que estamos aquí Tenemos dos gemas La gema morada La gema blanca Muy bien Muy bien Podemos seguir sacando más Y más cosas Probablemente Síganme, profesor Yo lo guío Y lo protejo Me va a aventar maletazos Perfecto Lo que me faltaba Me va a dar de maletazo Creo que lo usa como escudo Creo que lo usa como escudo Ay, la maleta Chihuahua, no lo pude cegar Porque tenía la maleta en la En la aspiradora ¿Dónde estás, mendigo? ¿Dónde te jugaste, mendigo? Estás por aquí, ¿no? Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¡Toma! Uy, se blindó con él Con la maleta, míralo, míralo ¡Mientala! Ahora sí, toma ¿Quién es mío? ¿Me lo llevo, me lo llevo? ¿Aquí? ¿Aquí me lo llevo? ¿Aquí me lo llevo? ¡Sácale vida! ¡Sácale vida, Luigi! ¡Sácale vida! ¡Toma! Cuatro, bueno No fue mucho Cuatro golpes no fue mucho, pero Algo, salgo Toma Se blinda Se blinda, se protege con la maleta Ahora sí, toma ¿Quién? ¡Ven por acá, mendigo! ¡No te me vayas! ¡No te me vayas, men! ¡Uno! ¡Ah, se murió! De uno ¿Qué es eso? ¡Botón! ¡Un botón! Mire, profe Ah, dos botones, de hecho Ese fue el primer Creo que ese fue el primer jefe que vencemos ¡Oh! ¿Oh? ¡Ah! ¡Mu! ¡Mu! ¡Cate! ¡Hopo! ¡Umaka! ¡Jejeje! Esos definitivamente son los botones del elevador Y pensar que un fantasma se los había llevado ¡Mmm! ¡No jiria! ¡Mmm! Pero suku, suku, saca, saca Solo hay dos ¿Será posible que el resto de los botones los tengan otros fantasmas? ¡Mmm! No importa, no importa Vayamos a mi auto Tengo algo muy interesante que mostrarte Luigi ¡No señor! ¡No sea cochino! Mi mami me dijo que se lo contara a quien más confianza le tengo ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaca, chaca! ¡Ruigi! ¡Chaca, chaca! ¡Chuku, chuku! ¡Suku, suku! ¡Ese doctor habla muy chistoso! ¡Chaca, chaca! ¿Eh? ¿Qué? ¡Chuku, chuku! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy, toro! ¡Ya! ¡Ah! ¡No me lo presta, profesor! ¡Qué envidioso es! ¡Ororo, udo, pan, pan! ¡Uyama! ¡Ruigi! ¡Oh! ¡Pan, pan! Es como la de los cazafantasmas, ¿no? Que lo ponían abajo de los fantasmas y los atrapaba ¡Oh! 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 ¡Ah, no! ¡Es otra cosa! ¡Sí, es cierto! ¡Es la base del profe! ¡Esta Luigi se quedó con la boca abierta! ¡No manches, profesor! ¡Se pasó de lanza! Ok, vamos con el profe, profe Suku, suku, siki, siki, saka, saka A ver, ¿qué es lo que tiene preparado dentro de su laboratorio? Wow Elegancia la de Francia, profe Elegancia la de Francia Jejeje, suku, suku Te doy la bienvenida a mi laboratorio Esta es otra De mis grandes creaciones Un laboratorio portátil Es resistente, seguro Y hasta tiene aire acondicionado Sabía que algún día lo iba a necesitar Qué suerte que lo traje conmigo, ¿no? Pues sí, profe La neta, es usted bien inteligente ¿Quiere saber qué hacía yo en el hotel? Pues para no hacerte el cuento largo Me timaron Recibí una invitación de la supuesta dueña del hotel Diciendo que tenía la colección de fantasmas más grande de todo el mundo Ningún experto de parapsicología Habría dejado pasar una oportunidad gruesa Por eso acepté la invitación Pero cuando llegué me di cuenta De que obviamente era una trampa Me capturaron y robaron mi querida colección de Cicopicopicococoporequita Se llevaron todos Y cada uno de los fantasmas que capturaste Para mí en su momento Incluyendo a mi favorito El rey Bu Esa sí que es una pérdida irreparable ¿Qué dices? ¿Liberaron al rey Bu? Ay, no, 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 no Esa dueña del hotel no tiene idea de lo que ha hecho Luigi Solo tú puedes hacerte cargo de la situación Siki, Siki Suku, Suku Wow Debes ayudarme a recuperar mi querida colección Muchaña Pero antes de que sigas Entrégame todos los fantasmas que has capturado ¿Qué? De así de a gratis, ¿no? Así de a gratis Sigue capturando fantasmas Y no se te olvide de traerlos al laboratorio Voy a preparar la galería Para que puedas ver todos los fantasmas que has capturado Galería Qué buena onda Eso es todo, Luigi ¿O estoy olvidando algo importante? Ah, claro Que tienes que rescatar a tus amigos Pues sí, no manches, profesora Se supone que me iba a ayudar Se me había olvidado por completo Jejeje Pues de igual manera Para encontrar a los fantasmas Y a tus amigos Vas a tener que explorar el hotel Te daré uno de mis geniales inventos Para facilitarte las cosas Es nada más y nada menos que El Virtual Boo O Bebé Para abreviar Jejeje El bebé El UV El UV Es un aparato de realidad virtual equipado Con una elegante pantalla roja Y se ve igualito que el Virtual Boy ¿Se dan cuenta qué buena referencia? Se ve idéntico al Virtual Boy Tecnología de punta, muchacho Pero no me causa epilepsia O cosas así como el Virtual Boy ¿No me marea y esas cosas? Hasta que estoy trabajando en la campaña publicitaria Y toda la cosa se venderá como pan caliente Estoy seguro Jejeje Puedes usar el UVB para comunicarte conmigo En cualquier momento Podemos probarlo más tarde Oprime más para usar el UVB Indicará dónde está tu objetivo Ok, ok, ok Tengo una cosita más que darte Es un radar que debes instalar en el elevador Ok, ¿un radar? ¿Un Virtual Boo? Luego te explico para qué es Anda Ve a instalarlo Sucu, sucu Saca, saca Dirícate al elevador con Ok Lo que sea Multijugador Mira, tiene modo multijugador este juego ¿Cómo le hago para salirme de aquí? Ah, aquí está Mira, explorar el hotel Vamos Por este lado Y tengo dos botones Aquí aparecen en la parte de arriba Dos botones para Eh, una moneda Mía Luego saldríamos por acá Según recuerdo Por aquí había otro cartel Que era como para Mira, araña Y billetes Gratis Según recuerdo Por aquí había otro que Que era como para sacarle Monedas, ¿no? O algo así ¿Esa es una dona? Sí, es una dona Bueno Me la llevo para el desayuno ¿Por qué no? Mira, arañas Salen más arañas Luigi Ahora los billetes ¿Y los billetes? Toma Dos Eh, un lingote Ah, es que hay lingotes arriba Mira, esto Ni siquiera me había dado cuenta Ok, podría ir al elevador Ya de una vez Pero me acuerdo que de este lado ¿Qué haces Luigi? Tienes que ir al elevador Ah, mendigo profesor No me deja ir a donde yo quiero Profe Sí sabe que existe la libertad, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad? No me deja ir a donde yo quiero Y tengo que ir al mendigo elevador Nada más porque al profe Se le ocurre que tengo que ir al elevador Guau Ah, para eso lo instalé Bien, Luigi La instalación ha sido exitosa Ahora sí, te explico El radar obtiene información de los pisos del elevador Y esa información la muestra en pantalla ¿No te parece estupendo? Y si colocas en el panel Y si colocas en el panel los botones del elevador Que encontraste Ah, pues bueno Pues bueno Los pongo, mira El piso número uno Órale, qué buen servicio Se pone solo El piso cinco también lo tenemos Piso uno y piso cinco Ahora puedes ver el mapa de otro piso Una cosita más, Luigi Ese radar se conecta a el virtual Los datos del mapa se enviarán automáticamente al UVB Así que Podrás consultar el mapa Donde quieras Y cuando quieras Sucu, sucu Saca, saca Abre el UVB con... Y selecciona línea del profesor Cuento contigo A ver Ponemos aquí Línea del profesor Probando, probando Uno, dos, tres Sí, 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 sí Aquí el profesor desastre Reconocido genio ¿Me escuchas? Bien Parece que el sistema de comunicación del UVB funciona a la perfección Lo que significa que puedes contactarme cuando quieras Para llamarme selecciona la misma opción, Luigi Eh, veamos Hasta ahora puedes llegar al piso cinco del elevador, ¿cierto? Resulta que en ese piso está la habitación donde yo estaba hospedado Mi maletín se quedó ahí ¿Me lo podrías traer? Ok Voy por el maletín Buena suerte, Luigi Gracias, profe Entonces Ahora lo que tenemos que hacer es ir al piso número cinco Venimos acá Seleccionamos el piso número cinco Pip Y vámonos para allá A recuperar el maletín del buen profesor Mira, me veo en el espejo Decían en los comentarios del capítulo pasado Que se ve muy bonito el juego Y la verdad es que sí, eh La verdad es que sí La calidad gráfica de la Nintendo Switch es muy buena Podría ser mejor Eh, no lo sé, tal vez Tal vez sí podría ser mejor Pero Pero es buena Mira, la calidad gráfica es buena Lo que no es tan bueno es la resolución Porque este juego me parece que corre a 720 O corre a 900p Creo que no llega a 1080 este juego Esa es la cosa Esa es la cuestión Ay, no manches, qué miedo Y letrero de se busca Me están hablando Por el virtual bu Ya contesté, ¿no? Hielo 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 Luigi, Luigi Suku, Suku Saka, Saka Acabo de recordar algo muy importante, Luigi Esa succionaentes Go 1000 Que llevas Tiene una nueva función La ventosa Te será de gran utilidad Lanza la ventosa con Y Sobre superficies planas y lisas Para tirarle la cuerda Aspira con la succionaentes Y oprime A Tira de ella fuertemente para quitarte objetos del camino Ok Esa función también la recuerdo También la recuerdo Miren, venimos para acá Venimos para acá Oh, chale Así no era Espérense No, que así no Así, mira Le das acá Está difícil apuntarle Pero Ya una vez que le apuntas Todo está chido Y puro humo Puro polvo Pura basura Ah Qué bonito Híjole Creo que con esto no puedo Está demasiado pesado para mí Pero esto sí lo puedo quitar Cosas ligeritas Cosas ligeritas Sí puedo No manches ¿Quién guarda todo esto en un maletín? ¿A quién se le ocurre guardar lingotes y monedas en un mendigo maletín? Esta gente del hotel está rica Está súper rica la gente de este hotel Que no manchen Que compartan Bueno, ya están compartiendo ¿Sabes? No me voy a quejar Compartiendo ya están Yo me estoy llevando básicamente todo el tesoro de los muertos No me voy a quejar al respecto Aquí hay un cartel que al parecer está tapando un agujero Oh, sí que lo está tapando ¿Hay algo detrás de esto? ¡Eso! Son mendigos fantasmas Que están jugando en la lavandería También aquí hay algo Acabo de jalar una cortina Me puedo llevar las cortinas también Y esto Creo que lo puedo quitar Oh, sí pude Bien Podemos avanzar Pero Quiero entrar ahí donde están ellos Creo que también se jala esto No estoy seguro si se jala Sí, mira, sí se jala Lo le haces Así Y tómala Y puerta descubierta Y una moneda acá Vamos a entrar aquí A ver a los mendigos fantasmas Que están haciendo La lavandería Achí huevos Había fantasmas, ¿no? Muy bien Entonces voy a saquear todo este lugar ¡Vengan los billetes! ¡Vengan los mendigos billetes! ¡Échalos, échalos, 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 Luigi! ¡Échalos todos a la aspiradora, Luigi! Tal vez si jalo esto ¡Eso, Luigi! Una gema morada ¡Venga! No, no es morada Es azul Perdón Perdón, mi galtonismo Hay una araña allá arriba También me da billetes ¡Uy, fantasma! ¡Uy, fantasma! ¡Eh! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, es cierto! Este da oro Si lo azotas, este te da oro ¿Venga? Se va, se va, se va, se va ¿Dónde estás, mendigo? ¿Dónde estás, mendigo? ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tómala! ¡No, Magallu! ¡Qué cantidad de oro! Yo no sabía que los fantasmas estaban hechos de oro Ahora que sé que están hechos de oro No volvería a tenerle miedo Se ve como que tiene algo, ¿eh? Adentro ¡Por los calzones! ¡No manche! Y vamos a regresar a lo que estábamos Que era por acá ¡Ahora! ¡Con el teléfono! ¡Con el teléfono! ¿Quién me está hablando? ¿Hola? Ok Este... ¡Vámonos! Mejor vámonos por aquí Por la ventana ¡Ah, híjole! ¡Ah, híjole! Por la ventana ¡No! ¡Sí está fuerte el trancazo, Luigi! ¡Vete tranquilo! ¡Vete tranquilo, Luigi! Porque el trancazo sí está fuerte A ver, por acá ¡Por acá, Luigi! ¡Por acá, Luigi! ¿Cómo salto? ¿Cómo le hacemos para saltar, Luigi? ¡No hay que saltar! No hay necesidad de saltar, Luigi Solamente hay que aparecer el ladrillo Y listo Mira ¡BJS! ¡BJS! ¡Venganse todos con papi! Date prisa, Luigi A mí Ve a mi habitación por el maletín ¡Cállese, profe! Todavía le estoy haciendo un favor a usted Primero yo tengo cosas que hacer Usted tranquilícese Relájese Ok Por este lado no había nada Puro Puro oro Digo, tampoco es así como que digas No había nada Si hay Porque pues es oro Ok Vamos a lo que dijo el profesor Dijo que su habitación Según él Eso se movió solo Perfecto Escucho ruidos Y estoy escuchando ruidos Esta es la habitación del profesor Creo que sí, ¿eh? Yo no veo ninguna Méndiga maleta Solamente veo unas toallas Que voy a saltar Además hay instrumentos Digo, el profesor que yo sepa No toca la guitarra Tendrá que ser por acá Esta será su habitación Hola, rata Muere, rata No, creo que esta tampoco es La habitación del profe Entonces será la que sigue de esta ¿Qué es esto? Toma Eso Tenemos una gema Nueva gema Dos gemas en este piso Y hay un agujero aquí también Que está muy sospechoso Y hay un fantasma Lavándose los dientes Muy bien Muy bien Esta debe ser la habitación del profesor Casi estoy seguro ¿Por qué tardas tanto, Luigi? Ve a mi habitación Y consigue el maletín ¡Cállese, profe! Digo que es Estoy bien ingrato Hay algo aquí Rata, rata, rata No hay nadie Aquí tampoco es Vamos Tiene que ser la que sigue ¡Ay, jole! ¡Oh! Me agarraron las Me agarraron las mucamas Fantasmagóricas Venga, 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 venga Fantasmita, fantasmita Venga, 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 venga Uno Dos Tres Venga Eso es Así se hace Agarramos otra Bien, 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 bien Cuando llegue a cincuenta Uno Dos Tres Listo Tú también Cuando llegue a Sesenta A sesenta de vida Uno Dos Tres No, pues es que se mueren de tres trancasos Creo que ni siquiera hay necesidad de jalarlas tanto tiempo esas Es que hay unos fantasmas que sí los tienes que jalar por un buen rato si quieres Hacer algo Tiene que ser aquí, digo, la estaban protegiendo No, definitivamente aquí no es Digo, aquí ni siquiera hay nada Está como que en remodelar ¿Eh? ¿A dónde iban, mendigaraña? Ah, espérate, aquí hay algo escondido ¿Hola? ¿Pasadizo secreto? ¡Wow! Y es el pasadizo de una gema secreta, eh Creo que ya pasó Ok, perfecto Bien, limpio todo este lugar Podemos pasar Ah, mira, ya vi donde es Es en la habitación de al lado Donde está el profesor Ok Ahora sí, ya viene el radar Ya me apareció el objetivo Ahora sí, para que veas Estoy cien por ciento seguro De que es en la habitación De al lado O se hace Aquí Esta debe ser la del profesor Uy No, el maletín Se lo tragó No puedo creerlo Ay, pasó con todo Y maletín Eso debería ser imposible, ¿no? No, mal Eso sí, para que veas Ya rompe las leyes De los fantasmas Que ella atraviese las paredes Es una cosa ¡Oh! Una poción que da dinero ¿Por qué no existen esas En la vida real? Ahorita voy por usted Señora fantasma Déjeme Déjeme saquear la habitación Del profe Y luego ya voy por usted ¿Me hablan? Por teléfono Creo que el profe ya se enojó Porque estoy saqueando su cuarto Seguramente sí ¡Hey, Luigi! ¿Cómo va ese asunto del maletín? Andaba ocupado en otras cosas Y apenas regresé a mi escritorio ¿Qué dices? ¿Una fantasma se lo llevó? ¡Ahí no puede ser! ¡No puede ser, Luigi! No te quedes ahí parado, muchacho Tienes que atraparla Ok Parece que no sé Pensé que tenía cámaras de seguridad O algo así Y yo ya me estaba asustando Porque creí que se había enterado De que estaba saqueando su... Su cuarto Cubrir esto ¡Wow! Está un telescopio Y toda la cosa tiene el profe ¿Puedo ver en el telescopio? Sí, mira Sí puedo ver Qué aburrido Se ve bien feo todo ¡Ay, un fantasma! ¡No manches! ¿Y este men de dónde salió? ¿Y este men de dónde salió? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tómala! ¡Oh! ¡Es un fantasma gema! Parece que solo vinimos al balcón por la gema Pero vamos a buscar a la fantasma ¡Oh, oh! ¡Chin! ¡Ya sabía yo que no me la iban a poner tan fácil! ¡Oh, oh! ¡Ya sabía que no me la iban a poner tan fácil! ¡Mamá Mario! ¡Ayúdame, mamá Mario! ¡Hay dos fantasmas a la vez! ¡No manches! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y el otro también me lo llevo! ¡Y el otro también me lo llevo! ¡Oye! ¡Qué buena onda! Me llevé a dos fantasmas al mismo tiempo No me acordaba que se podía hacer eso Pero cada vez voy a ir recordando más y mejores cosas Salimos de esta habitación Según yo la señora se fue a la habitación de la izquierda ¿No? Según recuerdo ¿Entonces debería estar acá la señora? Sí, ahí está ¡Tómela! ¡Toma! ¡Ah! ¡Tienes un maletín en la panza! ¡Te puedo calar! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Eh, eh, eh! Se me fue otra vez Se fue... ¿A dónde se fue? ¿A dónde se habrá ido? Me habla otra vez el profesor ¿Qué quiere ahora, profesor? ¡Suku, suku! ¡Suku, suku! ¡Siki, suki, Luigi! Pon atención a lo siguiente Cada vez que me pasas Cada vez que pasas por una puerta Tu progreso será guardado hasta ese punto automáticamente Pero es posible que no se guardes Y te mueves rápidamente entre puertas Entre puerta y puerta Te recomiendo esperar unos 10 segundos Ok, qué buena información, profe ¡Gracias! Gracias por esa información tan valiosa Por su culpa Ya se me fue la fantasma ¿La fantasma? Este men no es Pero Me lo puedo llevar también ¿Cómo no? Es gratis, ¿no? Es gratis llevarme a este ¿Muerto? No está la mucama Despejamos esta habitación Pero no está La señorita mucama ¿Se habrá ido a la habitación de la izquierda? A ver No, este es el baño De donde acabo de Succionar al fantasma ese Debería ser por acá Oh, sí Ahí está la señora Tómela Tómela Véngase para acá Uno Dos Tres ¿Listo? Todavía no, todavía no Señora, venga Ay, pero si le puse el de este Si le puse el de este en la de esta Vino para acá Yo la vi, señora No se haga la que no Oh, atravesó la pared a la izquierda Ok, 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 ok Queda rastro Queda rastro ¿Es exoplásmico? ¿Ectoplásmico? ¿De a dónde se fue? Y según el rastro Ectoplásmico Vino para acá Venga, señora Tome Y jalo 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 Y que conste que no es acoso, señora Usted se robó mi méndigo maletín Que conste que aquí la ratera es usted Ok, eso tal vez sí fue un poquito de acoso Eso tal vez sí fue un poquito de acoso Pero fuera de eso Creo que todo viene ¿Y este maletín qué? ¿Lo agarro nada más así? Oh, botón Me encanta el optimismo de Luigi O sea, Luigi Si se dan cuenta Si ustedes se ponen a analizarlo Luigi realmente es muy valiente Muy, pero muy valiente ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo Pero a pesar de todo el miedo que tiene Ahí está echándole ganas Y tratando de salvar a sus amigos Eso es valor Eso es el verdadero valor Bien hecho, muchacho Encontraste un nuevo botón del elevador Además de mi maletín Ven a verme al laboratorio Muy bien, señor Muy bien Ahí voy Ahí voy Ahí voy ahorita mismo Nada más déjenme acuerdo por dónde era Por acá no era Estoy seguro No, espérese Que si de este lado hay un elevador Chance y si es por aquí Nada más tengo que averiguar Si hay un elevador ¿Qué es esto? Wow, wow, wow Que sistema tan sofisticado de Caja fuerte Aunque lo hackeé muy fácil y rápido No, por aquí no es Creo que si me tengo que regresar Hasta el elevador de atrás Y vamos a llevarle esto al profesor Venga, venga, venga Aquí estamos En el elevador Abrimos elevador Entramos a elevador Ponemos botón en el elevador El piso número 3 Tenemos acceso al tercer piso Son un montón de pisos Los que tenemos que visitar ¿Eh? Yo puedo decir al piso 3, Luigi No manches, eres un profesional Pero antes de que te vayas Tráeme mi maletín al laboratorio Lo necesito Ah, sí A sus órdenes, jefe Patrón Patrón, jefe Lo que sea Como usted no hace nada Solamente está en el laboratorio Diciendo Luigi hace esto Luigi hace aquello Bien fácil, ¿no señor? Pues ahí voy, profesor Estése atento porque ¿Otra gema? No me digas Pero si ya la saqué, ¿no? ¿Qué no se supone Que la gema ya la conseguí? Sí Entonces, ¿por qué vuelve a aparecer? No tiene sentido Que aparezca otra vez la gema Si la gema ya la había conseguido Según yo ¿Para qué? ¿Qué necesidad de ponerla de nuevo? Ya estás de regreso, Luigi Entrégame mi maletín Pues sí, se la pasó friegue y friegue Toda la misión, profe Jejeje Elo aquí Llegó la hora de usarlo en el combate Como ya no estoy en edad Para andar cazando espectros Se me ocurrió la maravillosa idea De crear algo que luchara por mí Contempla la más reciente invención De la brillante mente del profesor desastre Gomi Luigi Gomi Luigi, profesor Sí Su desarrollo fue un gran desafío Afortunadamente, alguien Me ayudó a probar el prototipo ¿Eh? ¿Que de qué nos va a servir? Paciencia Los abraza su team Ahora, Luigi Pondré esto en el succionaentes mil Date vuelta para colocarlo, hijo Ok, profe Pero no más, ¿eh? No más eso y ya Listo Ahora prácticamente Ahora practiquemos un poco, Luigi Ven conmigo Practiquemos Me va a enseñar a utilizar a Gomi Luigi Qué bonito, qué bonito El Gomi Luigi está muy, muy divertido Ahora lo verán No, profe No manche No me encierre No me encierre, profe Jejeje Caíste en mi trampa, Luigi Mentira Solo estoy bromeando Pero vas a tener que quedarte encerrado Un momentito Quiero que intentes escapar Con la ayuda de Gomi Luigi Activa Gomi Luigi Con R Oprime dos veces R Para que regrese al tanque Ok Ahí está Y sale Gomi Luigi ¡Tarán! Contempla A tu nuevo ayudante, Gomi Luigi La estructura Mullida y flexible De Gomi Luigi Le permite escabullirse Por lugares estrechos Como rejas O ductos Es maravillosa Es maravilla tecnológica Es una maravilla tecnológica Anda hijo Pruébalo tú mismo ¡Guau! O sea que con esto Puedo atravesar los barrotes No manche profe ¿Viste eso? Sus movimientos son casi iguales A los tuyos Así que controlarlos Será pancoido para ti Cuando Gomi Luigi Este activo Podrás Alternar entre tú Entre él y tú Oprimiendo R No lo olvides Ok Entonces presiono R Y soy Luigi Presiono R Y soy Gomi Luigi Se derritió profe No manche Jejeje Gomi Luigi No es No es ni remotamente Resistente al agua Luigi Una gotita de agua Y puff Se derrite Manténlo alejado Pues Que bueno que me lo dijo Que bueno que me lo dijo Ya que se derritió Entonces Si todo esto es agua Hay que dar la vuelta por acá Por acá Por acá Y ahí me derretí Profe No manche Es que hay agua Por todas partes Profesor Ya ni la friega Ahora hago esto Y cambio para acá Luigi Y lo logré Soy libre Soy libre profe Jejejeje Entrenamiento completado Ya estás listo Para llevarte a Gomi Luigi Y ahora Al laboratorio En marcha Ok Tenemos a Gomi Luigi Buen trabajo Luigi Por cierto Hay algo que debo decirte Los sensores de laboratorio Han detectado la presencia De un edificio misterioso Es una gran torre Que parece estar Muy cerca del hotel Luigi Sé que te urge Encontrar a tus amigos Pero deberías darte Una vuelta por la torre No me late profe No me late Debe estar plagada De fantasmas Es tu oportunidad De mejorar tus habilidades Y si los ajustes necesarios Para que ingreses A la torre Desde el laboratorio Solo selecciona Torre del horror En multijugador Y listo Que te diviertas Ay Espera También puedes jugar En el parque De conmociones Si quieres divertirte En compañía Hasta ocho personas Pueden jugar Y competir Emocionante No No Luigi No lo crees No profe Ah Recuerda Que hay un nuevo piso Disponible Toma el elevador Hacia el piso 3 Ok Ahora tenemos que ir Hacia el piso 3 Explorar hotel Salimos del laboratorio Psicópata del profesor Y podríamos ir Explorar el tercer piso Que sería por acá Y regresamos al elevador Vamos pa' casito Pa' casito Luigi Y luego pa' casito Y vamos al piso Número 3 Vamos bien salteados Se fijan Vamos al 5 Luego regresamos al sótano Luego vamos al 3 Hemos llegado Al tercer piso Mamama Mario Mamama Mario Mario It's me Luigi Mamama Mario Mamama Mario Mamama Mamama Mario Miren Es importante también En este juego Estar haciendo esto Porque a veces Hay cosas invisibles Y si son bien útiles Esto se puede abrir Parece que no Necesitamos una llave Especial para abrir esto Cafetería Creo que es El camino Esto se cae Wow Billetes Esos eran billetes No Son billetes ¿Por qué no los puedo agarrar? Aspiralos Luigi Bueno Parece que no trae ganas De aspirar el día de hoy El joven Luigi Esto es un baño Esto es un teléfono No Pues nadie No puedo pedir ayuda No tiene línea El mendigo teléfono En primer lugar ¿Hay algo aquí? Sí Dinero Entremos por este lado Hay algo dorado Aquí adentro ¿Qué será? ¿Fantasma? ¿Fantasma? No La mendiga llave Ok No sé quién A quién se le olvidó Una llave En el baño No sé quién fue el gracioso Que zurró una llave Imagínate que vas al baño A hacer del 2 Y te sale una llave ¿No? Si te asustas La verdad Yo sí me asusto Si voy al baño Che guapas Eso no es de adeveras Pareció un fantasma Pero no cierto No es un fantasma Aquí hay algo Se los dije Ah caray ¿Qué me pegó? ¿Algo me pegó? Se los dije Que había cosas invisibles Por los territorios Por los territorios locos A lo esto Sacamos a Gomiluigi A ver Gomiluigi puede ir aquí Abajo Así Se cae Y que tenemos mucha agua Obviamente Porque es el némesis De Gomiluigi Tenemos un corazón Ese corazón Al parecer No lo puedo aspirar No sé por qué Acá tenemos Más arañas Ratones Y toda la cosa Con esta cosa Creo que habrá que soplarle Y eso es para Que se cierre La llave de ahí ¡Fiu! 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 ¡Qué profesional soy! Ahora agarramos estos lingotes Me cuesta trabajo Controlar la aspiradora No soy tan profesional Como yo pensaba Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Ah sí Pues doble ¿Verdad? Ya no me acordaba Y luego lo vuelvo a poner acá Y lo voy para acá Y venimos de este lado Y luego aquí Tendría que Agarrar esta gema Una gema Y además de esta gema ¿Qué es lo que necesitaba yo? ¿Qué es lo que necesitaba yo? Una llave Y ya la tengo Ah, era el baño de mujeres Entera el baño de mujeres Por una tubería Changos A ver si no me regañan Por andar entrando al baño de mujeres A través de una tubería Van a decir Van a decir que es rocozo ¿Qué? ¡Qué fácil! Pensé que aparecería algún ente maligno Que iba a tratar de evitar que yo entrara Pero... Fue sencillo La verdad La verdad fue muy sencillo Un guardia de seguridad gordo Y tiene un botón Al parecer es muy miedoso Es un fantasma Y tiene miedo No manches Ok Es un guardia de seguridad Muy miedoso Y acaba de soltar una llave Acaba de soltar una llave Que yo creo Que me la voy a robar Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué amigos míos? Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Si quieren que sigan sabiendo Más episodios de Luigi's Mansion 3 Aquí en el canal Y si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan Todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que mis redes oficiales Están aquí abajo En la descripción Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¿Viste eso Luigi? El guardia de sol Sí, ya lo vi profesor No estoy ciego Déjenme molestarme No estoy ciego ¡Gracias!